Que te las voy a pagar, andas diciendo por ahí Lo que por mí, tú sufriste Que te quieres desquitar, de alguna forma cobrar Lo que por mí, tú perdiste ¿Y qué culpa tengo yo, si a ti nunca te gustó Mi manera de querer? Si yo soy hombre, ya ves Y tú no supiste ser Lo que debes ser una mujer Qué fácil es saber Cuando el cariño se acaba ¿Y qué me quieres cobrar? Si nunca me diste nada Más si quieres terminar Y de una vez aclarar Con lo que tú andas diciendo Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar Me sales bebiendo ¿Y a poco no, chiquitita? Porque mi cariño Me diste, mija Y de una vez aclarar Que fácil es saber Cuando el cariño se acaba ¿Y qué me quieres cobrar Si nunca me diste nada? Mas si quieres terminar Y de una vez aclarar Con lo que tú andas diciendo Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar Me sales debiendo Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar A mí me sales A mí me sales debiendo A mí me sales debiendo A mí me sales debiendo A mí me sales debiendo